¡Hola! Buen día amigos de Cocinando al Gusto. Hoy vamos a preparar unos burritos de papa con chorizo y huevo. Estos son los ingredientes que necesitamos. Tres papas, tres huevos, un diente de ajo, un chile jalapeño, una media cebolla, un plato de chorizo y también vamos a necesitar queso, el de su preferencia. En este caso yo voy a usar un queso, es una mezcla de queso Oaxaca y queso quesadilla. Algunos otros ingredientes que no están ahorita aquí visibles pero que vamos a usar pues son las tortillas de harina, el aceite y la sal al gusto. Así que vamos a comenzar picando estos ingredientes, la cebolla, el chile y el ajo y pues también las papas. Vamos a cortar las papas en unos jugos pequeños. ¡Suscríbete al canal! Ok, como ven ya tenemos aquí listos los ingredientes. Ahora procede poner nuestro sartén con suficiente aceite. Hay personas que no les gusta cocinar con tanto aceite pero en este caso pues sí se requiere bastante o al gusto como ustedes prefieran pero si no le ponen mucho pues las papas suelen resecarse mucho. Entonces lo primero que hacemos es colocar el ajo aquí para saltearlo. Vamos a ponerlo a una temperatura media. Y bueno, el ajo es solamente para darles un saborcito a las papas. Ya saben que el ajo es el ingrediente que le da sabor a nuestras comidas. Si quieren pueden agregarle más. Como ven este es solamente un diente de ajo. Si les gusta más pueden agregar unos dos o tres dientes de ajo finamente picados. Y simplemente lo salteamos. Por un minuto, dos minutos o el tiempo que sea necesario. En este caso como es tan poquito pues esto está rápidamente. Y una vez que esté listo vamos a agregar las papas. Y yo siguiendo los consejos que me da mi mamá y mi abuelita ellas dicen que hay que colocar las papas. Yo ya las voy a agregar porque si no el ajo se va a quemar. Hay que agregar las papas y no mezclarlas luego, luego. Porque si no, no quedan bien. No se doran, no se cocinan bien. Entonces las agregamos. Esta está un poco feita, vamos a quitarla. Las agregamos, las extendemos así bien en el sartén y las dejamos así cocinar a su ritmo. Una vez que calculemos que ya estén cocinadas por un lado vamos a mezclar. Yo agregué las papas en este sartén que está amplio para poder mezclar bien los ingredientes. Entonces vamos a dejarlas así. Por el tiempo que sea necesario puede ser unos minutos, un par de minutos, tres, cuatro minutos. Y ya después checamos y vamos a mezclar, ¿ok? Bien, aquí tenemos ya las papas casi listas. No las queremos tan doradas pero tampoco queremos que nos salgan unas que otras ahí medias duras. Las papas crudas, entonces es importante mezclarlas bien y checar que se cocinen bien uniformemente todas. Ahora vamos a agregar una pizca de sal. Usala al gusto, de todos modos al rato les podemos agregar más. Y listo, vamos a mezclar nuevamente para que incorporemos bien la sal en todas las papas. Y ahora voy a hacer aquí un pequeño espacio para agregarle la cebolla y el chile. Se agrego bien y voy a cubrir con las papas. Para que se cocine la cebolla y el chile. Así dejamos por un par de minutos. Y después mezclamos. Mientras la cebolla y el chile se están cocinando, de este lado ya puse un sartén pequeño con un poco de aceite para cocinar mientras tanto el chorizo. Así que lo voy a colocar. Y vamos a mezclar y a cocinarlo muy bien para después agregarlo a las papas. Ay, creo que este sartén saltarín todavía no estaba caliente el aceite. Pero bueno, ahí vamos a dejarlo. Y como que ya la cebolla está cambiando de color, así que es tiempo de mezclar. Vamos a mezclar. Y esperamos de este otro lado a que el chorizo se cocine. Estas papas huelen muy rico. Será que ya me está dando hambre, pero tiene un olor muy rico. Bien, ya hemos cocinado el chorizo. Ahora es tiempo de ponerlo aquí en las papas. Ahí está. Y vamos a mezclar. Mezclamos bien. Y lo último que nos falta, pues, son los huevos. Que no se les pase ponerle los huevos. Vamos a ponerlos ahora mismo. Vamos a agregarle tres. Uno. Dos. Y tres. Y vamos a mezclar. Y ahora es cuestión de dejar otros cinco minutos o el tiempo que sea necesario para que se cocinen los huevos, porque lo demás ya está. Así que mezclamos bien y esperamos otros cinco minutitos. Mientras tanto, podemos poner ya nuestro comal para que se vaya calentando. Y enseguida hacer nuestros burritos con papas, con chorizo y huevos. Dejamos así cinco minutos. Y esperamos. Vamos a comenzar a preparar nuestros burritos. Vamos a calentar ligeramente las tortillas por ambos lados. A una temperatura media, pues, no queremos que se nos quemen. Y las tortillas de harina se calientan rápidamente, así que hay que tener cuidado con eso. Las volteamos por ambos lados. Y en verdad no les exagero. Esto está riquísimo. Huele muy rico, sabe muy rico. Ya las probé. Y ya en nuestra tortilla de harina, pues, obviamente va a saber mejor. Así que voy a colocarle aquí las papas. Estas tortillas son chiquitas. Hay unas tortillas de harina que son muy grandes. Ustedes pueden usar de esas o, pues, de las que tengan al alcance. Pueden hacerse unos burritos extra grandes. En este caso, estas son las que yo tengo aquí. Ahora voy a colocarle el queso. Pueden colocarle queso al gusto. Denle su preferencia también del que tengan ahí en su casita. Del que más les guste consumir. Y enseguida, pues, solamente doblamos para armar nuestro burrito. Nuestro taco. Voy a hacer otro acá de este lado. Ups, ya ando tirando las papas por todo el comal. Uuy, ya ando tirando las papas. Un PC. Un PC. Un PC. Una de las dos. Un PC. Un PC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a probarlos, a ver qué tal quedaron. Un sabor muy rico, la mezcla de todos los ingredientes, las papas, el huevo, el chorizo, el queso también les da un toque muy especial. No hombre, necesito comer unos 4 de estos. Ay, disculpen, pero está muy rico, en serio. Y aparte de eso lo acompaño aquí con mi agua de jamaica, que me encanta, una agua fresca, natural. Y sí amigos, pues bueno, voy a seguir aquí de tragona, los invito a que preparen esta receta, es muy sencillo de hacer esto. Ojalá se animen a hacerla y espero que les agrade. Es todo amigos de Cocinando al Gusto y hasta la próxima. Adiós. Necesitamos cebolla y cilantro finamente picados, pimiento, chile pimiento, del que ustedes prefieran, un aguacate y un limón. También vamos a necesitar mayonesa, sal y pimienta al gusto. Lo que hacemos es mezclar todos los ingredientes. Como les comento, esta receta es súper sencilla, pero ya ven que en ocasiones nos sobra pollo, así que para no desperdiciarlo.